No te dejaré, lo sabes, aunque tu pelo se haga blanco O tu cuerpo pierda talle, no te dejaré, tú lo sabes Aunque vengan tiempos duros y los momentos tormentosos Estaré para cuidarte, nunca yo dejaré de amarte Si el enemigo te derriba y te hallas malherida Yo no me quedo en la trinchera, puedes contar conmigo Hasta la muerte compañera yo estoy, yo estoy contigo Este amor no es negociable, o ante Dios un compromiso No se basa en apariencia, es algo puro en la conciencia Más allá del deterioro, más allá de lo tangible Este amor venció la muerte, nunca yo dejaré de quererte Si el enemigo te derriba y te hallas malherida Yo no me quedo en la trinchera, puedes contar conmigo Hasta la muerte compañera yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy contigo Mujer virtuosa, quien la hallará Porque su estima sobrepasa las perlas preciosas El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancia Porque le da ella bien y no mal todos los días de su vida Compañera Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios, mi Dios será Y tu Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios